En un trino, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez denunció la presencia de grupos armados en zona rural del municipio de Tuluá, exactamente en inmediaciones del corregimiento de Barragán. El alcalde del municipio de Tuluá, Ingeniero Gustavo Vélez Román, se refirió al tema, afirmando que sí hay denuncias al respecto. Yo le agradezco enormemente al presidente Uribe que haga referencia en un trino a nivel nacional de ese tema, porque es algo que nosotros hemos tenido ya como queja de parte de los ganaderos, de los agricultores de la zona de Barragán, Santa Lucía, Puerto Frazada, San Rafael, y nosotros necesitamos una atención permanente del gobierno nacional, y esa atención, que hoy es un llamado al ejército nacional, que a través de su batallón de alta montaña tiene injerencia en esa zona, pues es lo que tiene que llevar a que esa situación se normalice. Nosotros no podemos dejar que esto avance un solo centímetro, pero también es un llamado para que el gobierno nacional se interese también en la inversión social en estos sectores, en un verdadero apoyo a los campesinos, a los agricultores, en un apoyo a la administración municipal para el mejoramiento y el mantenimiento de las vías de la zona rural. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente en la recuperación de las redes de acueducto y alcantarillado, pero necesitamos también que el gobierno nacional nos apoye en un distrito de riego para la zona de Barragal y Santa Lucía, en un distrito de riego para la zona de San Lorenzo, muchas cosas que son importantes, que contribuyen a que se logre esa inversión del Estado y que genere una mejor calidad de vida para los campesinos de nuestro municipio. Aseguró que no tienen información precisa de qué clase de grupos armados son los que están haciendo presencia allí, pero pidió a la Fuerza Pública que contrarreste estas actuaciones. Las informaciones que tuvimos en el Consejo de Seguridad es que son grupos delincuenciales aislados, son delincuencia común, que se hacen pasar por disidentes de la guerrilla o por guerrilleros de otra colectividad, pero realmente hoy no tenemos una información veraz. Lo que sí es cierto es que ha habido una queja permanente de los agricultores, de los ganaderos, y nosotros le estamos hoy diciendo al Ejército, sobre todo al Ejército que es quien tiene, digamos, la injerencia en el sector de la zona rural, que por favor comiencen a hacer operativos, comiencen a hacer retenes, que hagan presencia permanente del Batallón de Alta Montaña, que no se lleven los dispositivos hacia otros departamentos o hacia otros municipios, sino que los dejen en esta jurisdicción que además beneficia a todos los municipios de la zona noroccidental del Valle del Cauca, porque se beneficia Sevilla, se beneficia Caicedonia, se beneficia Tuluá, San Pedro, Uga, inclusive hasta Palmira.